¡Suscríbete al canal! ¡Te quiero viernes! Así que se arranca un fin de semana Con los bolsillos Ah no, los bolsillos todavía no están llenos ¡Qué golpe! Todavía, pero es 21 Yo ahorita estaba, ven acá, 21 Estamos más cerca del 30, pero excelente Por eso te da motivación a que, bueno Voy a ir celebrando y calentando A que ya el próximo fin de semana Señora, hablando del próximo fin de semana ¿Es el Día de los Padres? ¡Ay, qué golpe! ¿Ya tienen el regalito? Señores, qué golpe Candyman, Candyman Quiero que abras tu micrófono Me encanta verte de azul Nadie está hablando del Día de los Padres Quiero que abras tu micrófono Y me digas Y quiero que los hombres al borde Que nos están escuchando en este momento Sean honestos Ajá ¿Has escuchado por los pasillos? ¿Has escuchado? Ajá Desde el Día de los Padres Tengo que comprar un regalo ¿Has escuchado algo así? No No, no Para nada ¿Por qué por los padres son los olvidados? ¿Por qué? El Día de los Padres es el olvido ¿Tú sabes una reflexión que colocó Guasón? Guasón, señores Guasón tan magistral como siempre ¿Cuándo es el Día de los Padres? Ay, tú ni sabes cuándo es el Día de los Padres Y el próximo domingo El próximo fin de semana El próximo domingo Dijo que era el menos valorado Él dice, él dijo lo siguiente Y lo cito El Día del Padre lo suspendieron Que nadie habla de eso Creo que el ser menos valorado es el Padre Ay, Dios ¿Y saben qué? Muchos padres son mejores que muchas madres Eso es verdad Eso mentira no es Ay, es verdad Así mismo No, no, no No te digo que ni me acuerdo qué día es O sea, es el último domingo Es el último domingo de julio ¿Qué cosas se le regalan a un padre? O sea, ¿qué le gustaría? Romito No sé Nada Es que el padre también es complicado regalarle Sí Es complicado Voy a publicarme mi cuenta Ok Ah, ¿tú quieres dinero? Que te deposito Claro Y me bebo lo que yo quiera beber Pero es que lo chulo es Regalo O gastas tú No, no Porque yo te digo algo Eso es un punto Vamos a dejarnos de romantizar la vida del ser humano Por favor Señores, hay veces que tú prefieres Que a ti te den el dinero Toma Así sea Cien pesos Si me dio para cerveza o para el romo Si yo quiero comprarme una ración de piña Eso es mi problema Exacto O sea, toma tú dos mil Claro Es válido Dos mil abusadoras A veces Bárbara Pero tú estás loca Yo regalo dos mil Es que todo el mundo no coincide en el perfume que tú Por cierto, yo el perfume lo uso de acuerdo en mi estado de ánimo Yo te regalo un perfume Coincidiste Pero es que todo el mundo no coincide con tu gusto Pero es que no era fácil ese perfume Ajá Y ese perfume tampoco No es para todos los días O sea, uno tiene un perfume de acuerdo a su estado de ánimo Pero perfume muy impersonal para regalar Exactamente Tienes que conocer muchísimo Da ideas tú como padre ¿Qué regalos le gustan a los padres? Aparte de dinero Porque dinero le gusta a todo el mundo Ajá Dele dinero a los padres Porque Eso no es fallar Exactamente Usted va a lo aseguro Dele dinero Y una carta Donde tú le motives Un beso Y tú le expreses Lo que tú sientes Claro que sí Porque tú no lo puedes Ahí te vas romántica Claro que sí Porque la vida La vida es Balance Dices que no vamos a romantizar Y te vas a lo romántico Claro Y te voy a decir El hombre nunca olvida El que le dio cuarto Nunca olvida O sea que tengo que sorprender a mi papá Con una foto de una transferencia Y decir Feliz día papi Me voy a tratar este año A ver qué pasa Yo creo que él me va a mandar una emoji Porque a papi le encanta mandar sticker y emoji De shock Yo lo que siento Es que nunca se lo va a imaginar Las camisas por favor Ya No y las medias Ay no Al revés ¿Tú no quieres eso? No A los padres se matan rápido Con los pantaloncillos y las medias No los matan Los reviven Revive su odio Revive su rencor Revive su closet Porque la verdad es que por ejemplo Mi papá Él nunca compró ropa en su vida Señor Él no compró ropa Solamente la que le regalamos ¿Cuándo? En su cumpleaños En el día de los padres Y en navidad Él tiene tres momentos del año Donde renueva su closet Con sus cinco hijos 809-531-9050 Tómame esa llamada Hello Buenas tardes mis amores Mis amores Oiganme Yo creo que lo van a hacer de sorpresa El de los padres Ay ¿Y qué sorpresa? Te vamos a sorprender Te pintamos toda la casa Regálenle dinero De verdad No se compliquen la vida Regálenle dinero Y tú le pones así mismo a tu papá Papi eso es para que usted lo descocote Oh Para que los rompa ¿Qué es el término descocote? Es que los rompa Ok Si usted quiere Que lindo Que si quiere La idea era una cartita La cartita es Ya vamos por el descocote Buenos días Nacha Mi niña hermosa Nacha Te amo Candy tú estás viejo ya Porque cuando uno quiere Que le den cuarto Es signo de vejez Es verdad Déjeme decirle una cosa Déjeme decirle una cosa Déjeme decirle una cosa Que hace mucha duda Oiga Déjeme decirle una cosa Es verdad Eso es el tiempo Que cambia En los tiempos míos Que se regalaban pantaloncillos Porque antes era muy difícil La ropa Pero yo como padre A mí el que me regale El que pantaloncillo y media Le quito la herencia Ahí mismo Claro que si Es lo desheredo Y licuadora Señores ya Pero a un papa No pero eso es para la casa A las madres No ni a las madres Tampoco eso es para la casa Y así Dice Una panty Ay Dios mío Dice para ponerme La panucita de la tina Papi Tú me tienes que dar Cosa para mí Pero señores Yo pensando No me gusta con panty Ni nada de eso ¿Eh? Tú sabes que yo pensando Ahora ustedes hablan De licuadora etc En mi casa Tienen que comprar una secadora Si yo entre mis hermanos Compramos la secadora Le quitamos un peso de encima Papi Es verdad Una secadora Es que no se dañó No hay que secadora Entonces para no tener que colgar ropa Ay a mí se dañó la secadora Necesito a alguien que me la regla Si yo regalo una secadora En mi casa Papi no va a tener que comprarla Entonces técnicamente Le estoy regalando A mi casa A mi papá y a mi mamá Ahora No tú eres una abusadora Un tres por uno Claro que me va a salir Ese tres por uno Es que ella va a usar la secadora Pero tú también la vas a usar ¿No? Mano es que estoy pasando trabajo No pero le voy a tomar La palabra paloma Se la voy a tomar ¿Sabes por qué? ¿Qué vas a tomar? Porque como aquí me cumplen Toditas juntas Le voy a regalar uno Para todo el mundo Lo que la van cambiando No es lo mismo Porque vivimos en la misma casa Claro que sí Ay no No me importa Pero viven Todos los días se ven Y se juntan Necesito tomarme un momento Para que ustedes vean Las palabras hermosas Que le dedicó Bárbara Ayer a nuestra productora ¿Qué le dijo? Con el regalo Ella le compró un regalo Y la tarjeta Era súper romántica Ya que ella está hablando De romanticismo Y las tarjetas lindas Con palabras lindas Yo siempre he sabido romántica Ella lo reflejó En una tarjeta Y le di Saray ¿Cómo era que decía tu tarjeta? Me da miedo Saray ¿Cómo era que decía la tarjeta Del regalo de Bárbara? Romántica No se acuerda Era como Como Bárbara Dile a tú Nada Una palabra Bueno Que a mi me gusta Que la gente se sienta así Fabulosa Fantástica Lassie Mira Lassie Y entonces Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Lassie Espero que te guste Y si no te gusta Te lo vas a poner igual Y ya Era así obligado Sí o sí Esas son las cartas románticas Es para que ustedes entiendan Que es el romanticismo Que ella dice Una autoridad así fuerte Si yo te compreso Te lo pone y punto Entonces si yo le regalé la secadora Lo vamos a usar todo Y vamos a ser felices Ella es tan original Que ella me regaló un perfume Y me dijo Toma para que te mate el mojo Ay yo no dije eso Para que te mate el bajo a mojo Mentira Yo no dije eso Yo no dije eso Candy A mojo Honestamente Bárbara es la que hace Los diablitos De verdad que no Te digo la verdad A mi no me sorprendería Que Bárbara dijera No digas Yo no dije Ay bajo a viejo Ay Ah viejo sí Pero no amo Ay no señor Yo dije Para que te quiten Yo no utilizo bajo Porque a mi no me gusta Esa palabra Mire les prometo Que les voy a traer La semana que viene Un listado a Sara Y acuérdamelo en verdad Un listado de ideas De regalos para padres Voy a hacer una encuesta A todos los padres De diferentes edades Para ver que me dicen Que les gustaría Y porque hay padres muy jóvenes Claro porque hay padres jóvenes Hay padres como Un poquito más adultos Y no todo el mundo Quiere lo mismo Porque hay padres Que les gustan los videojuegos Sí sí Mira aquí dice Por ejemplo Nairobi Un saludito Recuerden que estamos Live en YouTube Mujeres al borde RD Dice ella Que a mi papá No le puedo regalar dinero Me lo pone en mi cuenta O sea que se lo devuelve Siempre le regalo Ropa, perfume O desayuno personalizado Al borde Ay no más Un desayuno personalizado Hola chicas Al borde ¿Cómo están? Mire eso del regalo del padre Es complicado Primero porque ellos Son poco expresivos Por lo tanto uno no sabe Si lo que uno le dio Le gustó o no le gustó Sí Hombre porque son así Segundo Cuando uno le Pregunta sutilmente Si necesita algo Ellos nunca quieren nada Es verdad A veces uno ha hablado con mami Le dicen Mami como está todo Y esto Ay mira aquí Que estoy por tal cosa Y te dan idea Pero ellos no Son cuadrados Es verdad Es que como son los proveedores Realmente no sienten como Sí pero es que no es eso Yo creo que el hombre De verdad Lo que dice Lo que dijo el Watson Señores no es mentira Y el hombre en general Y yo creo que un hombre Cuando tú lo sorprendes Porque como no están acostumbrados A que se le corteje A que se le plazca A que se le rinda Nosotros hemos menospreciado Lo que es ser hombre Y para mí es súper importante Y yo siempre lo he dicho Para mí el papel del hombre En la casa En la vida de una mujer De una familia Es fundamental Por eso yo siempre trato Que a esos hombres Que han estado O están en mi vida Se sientan honrados Valorados Y aplaudidos Porque por más Que tú seas proveedor Cabeza de familia Señores A todo el mundo Le gusta una palabra Un detalle Un detalle Un regalo A mí no me van A venir con cuentos Al borde Buenas Bendiciones Amén Amén Para ti también Mi primera vez Llamé Bienvenida Bienvenida Pero lo sigo Desde el inicio Cuéntame mamá Para los padres Le voy a decir algo Mi experiencia A los padres Lo que les gusta Es que les regalen De sus hobbies Si les gusta Hacer pizza Un horno Los que hacen parrilla El barbecue Exacto El barbecue De más Es verdad Los que tienen Las posibilidades Viajes Sus juegos Una entrada Un partido Llevarlo a jugar Ideas Ya que viene la temporada Con el favor de Dios Es la Virgen Adelante Se compra una cuanta Una taquilla Regalo según sus hobbies Le voy a traer eso Anótenmelo para acordar Pero la semana que viene Lo traigo Un abonado para el estadio Claro que sí Pero Pero Cualquiera Cualquiera Papi El juego entero Con su cartica A mi jugador favorito Recordado el año completo Un abonado Y viene ahora Los juegos Por eso te estoy diciendo Pero una inversión Eso sí Un buen regalo Bueno pero Esmerese señores Ustedes saben Cuánto se esmeró Su padre y su madre En tal caso Para darle lo que Usted tiene hoy en día Por favor Esfuércense Más cuando un padre No es Porque eso es otra cosa No es que a todo el mundo Se le da regalo Es al buen padre Que se le da regalo También si se puede Eso es obligado Claro que sí Porque tu mamá Y tu papá Cuando te tenían que pagar El colegio No tenían que ver Si se puede Yo se lo pago Era obligado Que tenían que pagar Esa gente Y si no hay recursos Por lo menos un detalle Hermano El gesto Uno lo valora El gesto El gesto Uno lo valora Así que regáleselo A sus padres Y a sus papacitos Sí Los papacitos Ah mira Nairobi quiere entender Lo que es un abonado Ok Para los que no saben En el play Cuando vas a pelota Tanto aquí como fuera Pero estamos hablando De aquí pelota invernal Tú puedes abonarte Es básicamente Comprar un asiento Durante todos los partidos O sea todos los juegos Durante todas las temporadas Pero tú puedes elegir O de tu equipo O en el caso de Santo Domingo Todos los juegos Que sean del ISEI O todos los juegos Que sean en el Quisqueya Y ya dependiendo De dónde está la silla De si tú cogiste Para todos los juegos O no para todos Varía el precio Eso es abonarse Normalmente Abónese Eso es Es muy chulo Y lo bueno de abonarse Que sale Si tú lo haces con tiempo Sale súper buen precio Y tú puedes hasta vender Las taquillas Después O sea de los juegos O sea que Paloma Siempre tiene un rejuego Con esas taquillas Señora Se lo he olido Porque cada vez Ella siempre llega Con una taquilla Que no que la vendí Comerciante Hay que sobrevivir Al borde Bien mi corazón Cuéntame Danos ideas A este público Ok Mira voy por el Candyman El Candyman Tiene seis niñas ¿Verdad? Ajá Mi amor son seis regalos Seis Cada una de ellas Yo la acostumbré De cuando estaba Ay mi esposa Ay mi esposa Cuéntame Que tú le regalas Al Candyman La realidad Yo le compraba Un regalito A cada una Cuando eran pequeñas Ay qué lindo Y ese día Él lo sabe Es un día maravilloso Por lo menos para él Ahora ya están grandes Y hay a todas Ese día del padre Eso es lo máximo Como padre No creo que hay otro Ay Qué lindo ¿Cómo tú te sientes? Cuando te escuchas Ese día yo no puedo Bajar ni al colmado Te atienden como un rey ¿Para dónde vas papi? No, no, no Yo no voy para parte Imagínate con todas sus mujeres Con su masajito Con su desayunito ¿Qué tan importante Ser padre para ti? Es lo más hermoso Porque yo me disfruté La etapa que un padre Tiene para disfrutarse Luego de grande Se la disfruta tu marido O sea Chiquita Es que tú te gozas Tus hijos Desde que están en brazos Desde que están en la barriga Ya hasta Cierta edad Que ya son independientes Esa etapa Yo me la gocé De ahí para allá Que ellas vayan enfilándose Haciendo lo que ellas quieran Pero yo su etapa Yo me la gocé Ay Dios Y yo creo que tú has dado el resultado Y has visto el resultado De esa formación Y de estar tan pendiente De tus hijas Hoy son mujeres de bien Hechas y derechas Ay sí No, no Es que yo jugué con mis hijas Mucho Todavía hay una que es adolescente Yo juego con ellas Claro que sí Llevar a ver Barbie Te quiero ver en eso Los momentos son los que nos quedan Eso es lo que queda Totalmente Eso sí es verdad Ay Como que se me estaban Ay no Qué ridícula Ahí va tú La que vive llorando La que vive llorando En esta cabina Por cualquier disparate Ay por cualquier disparate Las palabras del público Para mí son importantes No, pero es verdad Que eso es bonito Tú sabes que yo pensando Así a lo loco El día de la madre Yo les regalé A mis cuñadas Porque son madres Primerizas todas De un año Dos años Y ahora viene el día de los padres Yo tengo que regalar A todos ellos Yo también Claro Qué gancho Dejen de parir No más muchachos Hay que Yo voy a Ay no No Un detalle Ay señores Pero tú sabes Una buena idea Tú sabes una buena idea Aquí se me prendió El bombillo Una buena idea Que sean las mujeres De la casa En tu caso Que son bastantes Son grandes Que sean ustedes Las que preparen el barbecue Y que los hombres Estén sentados Hándose su trago Pero tú Puedes también Que las mujeres Se vistan Como los hombres De la casa Y hacen el barbecue Algo temático Compre buenas Claro Tú sabes que yo acabo de analizar Bárbara Plaza Te di una idea Tú sabes cuál es una de las gran ventajas De ser un hombre viejo respetuoso En serio O sea Cuando ya tú eres un hombre adulto Estás respetuoso Con las chamaquitas Con las mujeres Todo Todo el mundo te regala Cuando el viejo es fresco Ay no Quita ese viejo de ahí No No le regalan A mí no me gusta Hombre fresco Qué baboso Lo detesto en la vida Todo el mundo te regala Porque yo tengo Cantidad de mujeres Que ustedes no tienen idea No me interesa La cantidad Que tú te digas Porque yo mantengo Mi nivel de respeto Con ellas Cariño Aprecio Pero siempre Hay un nivel de respeto Que ellas entienden Que ni me estoy pasando Ni le estoy buscando Cuando esté mal sentada Que no hay una doble intención Exactamente Porque eres un caballero Y siempre recuerda eso Hay hombres y hay caballeros Ay gracias Claro que sí Es verdad 809-531-9050 Padres, hombres al borde Díganme también Ay sí ¿Qué quieren que les regalen? ¿Qué quieren que les regalen? Ayúdenme 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 Bárbara Ibas a decir algo Solamente para decirle Que las líneas son suyas A mí no me funcionó Para los cumpleaños ¿Qué te funcionó? Lo de los depósitos ¿Por qué? Lo que pasa es que la situación Está apretada La situación está apretada ¿Ok? Al borde Buenos Al borde Hola Mi belleza Cuéntame cómo va a ser regalo Del día del mar Bueno En mi familia Tenemos la costumbre De reunirnos Por lo general Cuando salimos Los hombres son los que cucinan Y hacen toda la acción En mi familia Ese día Ellos no hacen absolutamente nada Nosotros nos encargamos Como mujeres ya De todo Desde la comida Le compramos bizcochos De comida Nos pasamos un día familiar Y Romo Romo Y esa música Que ellos quieren escuchar Ah Le quieren regalar A un hombre Se la pasan tranquilo Eso es una buena Un buen regalo Una mesa de dominó O dominó Exactamente Ayer le regalé a mi hermano El otro día O personalizado Exacto Que sea un radio duro No música Aquí tipo Un buen radio Para un carro Pero que eso es como Muy específico ¿Tú crees que nosotros Sabemos comprar un radio Para carro? Claro que no La mujer no sabe No, no, no Pero tenemos que hacer Nuestro esfuerzo también Porque entonces Nunca sabemos hacer nada Por favor No, no, no Eso suena muy personal Y también como muy varonil No sé Claro que sí O sea tú dices ¿Qué carro tiene el esposo mío? Ajá Y le gusta el kitipo Y te va a un auto Ay no Yo no le regalo No tiene como No le pone un buen sonido Pero bueno En tal caso Al vos Es algo que un hombre Lo disfruta ¿Sabes que se me acaba De correr Un lavado de interiores Los hombres son Ñoños con los Ah del vehículo ¿Qué? Valga la cuña Y le paga un lavado de interiores Decirle mira mi amor Para que pongas Un buen regalo Mi amor Que los hombres son locos Ay tú sabes cómo Hay unos que son a domicilio El taco estaba ahí arriba Te llaman a la compañía De lavado de interiores Le dan las llaves Y venga a ver Cómo te puse el carro Ay 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 Eso es un buen regalo Al borde Al borde O si no vístete tú como Camisas mojadas Y le lavas el carro Nacha Dime Nacha Mi marido era un hombre Que lo tenía de todo Pero él Le fascinaba Lo que era la tarta helada Los helados Y lo dulce Con eso lo mataba Pero oiga Una amiga de mi amiga Le regaló la jipeta Al marido Entre todos Los hijos y todo ¿Sabes lo que él dijo? Ay a mí no me gusta La jipeta Ay no Eso es muy alto Yo no tengo miedo a eso Pero señor Qué concentrismo Pero no choco Con la jipeta Hay personas Mira yo te digo algo Yo te digo a ti Nacha Después te pregunto Si tú te pusiste tu cosita Para el día del padre Y le regalaste Una buena noche Mira Aquí hablando Señores Lo que pasa es que hay personas Que tienen problemas Con la ley del merecimiento Que cuando ven algo Tan ostentoso No yo no quiero eso Pero no sé qué más O Hay personas O son malagradecidos O malagradecidos señores Porque alguien que te regale un carro Y siempre lo he dicho Que haga un esfuerzo Porque eso no es que tú te compraste Una botella de agua Y se la llevaste No Te haga un esfuerzo Y tú salgas con esa patanería Mire mucho Al borde Que le despicho A las cuatro 95319050 Pero eso de un carro Si yo tuviera la posibilidad económica Yo también lo hiciera Pero ve acá Hay una serie Yo siempre lo he dicho Hay una serie En Netflix Que es como que Restauran carros Chulísima Y había una muchacha Y yo viendo los videos En verdad eran feos Lo que pasa es que son para personas Que les gusta como ese tipo de juguete 8095319050 Pero el punto es Que viendo esos carros Que son carros clásicos Una muchacha viendo un carro Para su novio y yo Pero lo quieren mucho Ay yo lo haría Si yo tuviera de verdad lo haría Toma Es el que te gusta Eso a mi me llena Yo tengo una idea Como yo da Da eso Dime mi amor Durante el año Mientras él va diciendo Me gusta esto Me gustaría tal cosa Voy anotando en notas En el celular Y cuando llega el cumpleaños El día del padre Saco de ahí Y también meterme en su Amazon Por lo general en el carro O en el wifi Siempre hay cosas que quieren Y no han comprado Es verdad Que está buscando Que no se entreguen Mi Amazon card Que siempre tiene como 50 cosas De todo lo que veo Lo agrego Y lo quito Eso es como un hobby A la mujer le encanta hacer eso No ¿De qué? No sé ¿Tú sabes que yo no tengo nada de eso? Online Yo no tengo Pero he escuchado a amigas Sí Te lo juro que yo no tengo Yo no tengo aplicación De nada de eso Mi amor Cuando yo compro por internet Mi amor Yo Ay si ya yo estuviera a arruinar Gloria a Dios Pero yo te digo Sí Menos mal que yo no tengo nada de eso Porque yo te digo Yo cuando voy a comprar algo por internet Le digo a mis amigos A Joel o a Edgar Mira negro necesito traer tal cosa Y ellos me lo traen Pero yo no tengo nada de eso Yo tampoco Yo soy igual que Bárbara Señores Y es así como que ¿Cómo es eso? ¿Y cómo se compra? ¿Y ahora qué pasó? Oye Para que sepan cómo las cosas Las mujeres le encantan hacer lo siguiente Tú te sientas un día A poner en tu carrito Todo lo que tú nunca vas a comprar Lo llenas Y ya Y después te sale ya ¿Y tú sentiste que te compraste algo? Al borde Al borde Al borde Tú coges Te pones bien Que ver en agua ¡Ay! ¡Belita! Un regalo Eso gigante Una molla Eso gigante Que le ponen a los carros ¡Ay! Entonces tú te puestas Ahí en tu cama Con tus velas Con aromaterapia ¡Agua en la casa! Esta moña Mi amor Y ya tú sabes linda La moña Mi amor Tiene barata Y Estoy mala Mi amor Esa paletín Esa paletín Y tú es que nos quieren matar Como con lo más simple ¿Te parece que ¿Te parece que mi aparato Es lo más simple de la vida? Claro que no Si es el 80 por el que estamos juntos Estoy herida Mira No, no, no Es el 80 por el que estamos juntos Oye Es el 80 por ciento De lo mejor Por los que estamos juntos Claro Pero también los detalles Las florecitas Las militas Las burbujitas No, no De verdad, de verdad Yo creo que el día Que es como unos 8 o 9 años Por ahí es que yo voy perfilando Y el día que a mí me toque Voy a hacer mi primer regalo Del padre Padre, permíteme tener Lo que yo quiero tener Y estar sumamente estable Porque yo me voy a votar Mi amor Eso es carro Papacito Helicóptero Yo regalo un carro ¿Qué vehículo tiene tu papá? Uy ¿Yo regalo un carro? No, una Ford Si a mi papá yo me votaba Bueno, le regalaba nada Papi tiene una Ford Bien El juego de aro original O el juego de los asientos No, papi tiene que cambiar jipetas Si tuviera dinero no se la cambiara Por eso Yo regalaría Oye, tú te imaginas Ya tiene 3 años Toma papá, gracias por todo Ya está para cambiar Ella quiere cambiar pronto ¿Tú te imaginas que yo diga? El papá de papi La cambia cada 3 años Oye, ¿qué pasa 3 años? Mi familia no cambiamos vehículos Cada 10 años cambiamos vehículos Yo lo hacía por mi papá Eso es familiar Eso es familiar, somos así Nosotros duramos como 10 años con un carro El papi lo compra 0 kilómetros Hasta que la deja barata Y después se compra otra nueva Y así toda la vida Es que así es preferible comprarse los criadores No, pero no todo el mundo es así No todo el mundo es así Hay gente que le gusta cambiar más de carro Pero como nosotros somos muy de funcionalidad Pero eso fue un tremendazo regalo para mi padre Pero ustedes son 6 de general Pónganse de acuerdo Somos 5 Bueno, un aporte cada uno Pero ahí también tienen que meter mano a los hijos putativos Porque los que se casaron con ustedes Tienen que hacer algo también Es que la única que te casaron con mis hermanas Los otros son parejas Bueno, ahí Es porque viven juntos Y se están comiendo ese becerro Pero tú estás loca Y va a comer cada rato en mi casa Y va a comer cada rato en su casa Él tiene que ponerse de su parte Y buscando bicicleta gratis Pero ¿y qué es esto, padre? Ah, para lo que quieren sí Pero para lo que, para lo otro no Yo te digo a ti, Candiman Señores, no vamos a dejar a un lado A nuestros queridos padres Vamos a honrarlos Vamos a hacerlo sentir bien Vayan preparándose Porque el próximo fin de semana No este El próximo es el día del padre Sí, que después estamos confundiendo a la gente Dice que el domingo Me pusieron a pensar Vamos a una pausa Y regresamos con mucho más En Mujeres al Borde Recuerda que estamos totalmente en vivo En nuestro canal de YouTube Arroba Mujeres al Borde RD Música 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 Música